Música Vamos a la portada de los diarios todas dominadas obviamente por el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer Aquí vemos precisamente el periódico Hoy lo titula de la siguiente manera Dice que no, dijo el presidente Medina, que no existen vacas sagradas en este gobierno Dispone alza de salario a miembros de la policía Cada periódico resaltó un aspecto, la mayoría buscaron varios aspectos relacionados con el caso de Brecht Y con otros aspectos del discurso Danilo Medina, presidente de la república, dice que a partir del 11 de marzo se aplicará un pago adicional a los agentes policiales De acuerdo a la función realizada y a nivel de riesgo de la misma Que incrementará el sueldo de estos en un 131% Un raso patrullero pasará de ganar 7 mil pesos a 16 mil 150 Un capitán, supervisor de zona de 17 mil 500 a 36 mil Un comandante de departamento con rango de coronel tendrá salario de 79 mil 325 Esto además de otros beneficios como la cobertura de seguro de salud para el agente, el oficial o sus parientes Y sus parientes inclusive, mejor dicho Y también mucho, destino inclusive unos fondos para la construcción de viviendas de los agentes policiales Para que puedan adquirirla con bajos iniciales Monseñor Francisco Osoria quiere que el crecimiento se vea en el campo, en jóvenes y marginados Participación ciudadana esperaba que Danilo anunciara acciones concretas Y se queja porque el mandatario no cuestionó los sobornos ni la ilegalidad El PRM califica el discurso de fantasioso Su dirigencia añadió que no aterrizó en asuntos puntuales que afectan al país Y que Antun dice que el discurso de Medina decepcionó Vemos la marcha verde de la policía Dice que una mafia operó junto a Odebrecht y no será tocada No aceptamos mareos ni chivos expiatorios Esa fue la respuesta al discurso de Medina La Organización Mundial de la Salud pide con urgencia desarrollar nuevos antibióticos Debido a la peligrosidad de 12 superbacterias El presidente le cargó el dado a las generadoras El sector privado responde que las EDES son el problema de la energía eléctrica Bautista Rojas expresa que la situación del CEA y la venta de tierras es complicada Tenemos una imagen del desfile militar y de la policía que tuvo lugar ayer en el Malecón Bautista Rojas expresa que la situación del CEA es complicada Senadores y diputados dejaron abierta la primera legislatura del año En el evento del día de ayer Veamos cómo enfoca la actualidad del periódico El Día Que vemos a continuación El periódico El Día nos dice de la siguiente manera Dice que Danilo se abraza a Punta Catalina Reitera que construirá el proyecto porque permitirá ahorrar 400 millones de dólares al año Se que demuestra con hecho su compromiso con lucha contra la corrupción y la impunidad Anuncia aumentos de hasta 130% de agentes policiales que trabajan en seguridad ciudadana Recibir en mayo informaciones confesadas o descubiertas de caso Odebrecht Dice que esto será un trato privilegiado para nuestro país Que será que va a recibir por adelante antes que otros lo relacionado con Odebrecht Tom Pérez, Tomás Pérez Una reseña histórica del nuevo presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos Dicen que su abuelo fue el... El abuelo de Tomás Pérez fue el primer embajador de Trujillo en Estados Unidos Pero se quedó allá tras pelearse con él en 1935 Ahí vemos la ascendencia dominicana del nuevo presidente del Partido Demócrata Oposición hace críticas al instante del discurso de Medina Instituciones aún no están listas para ley de tránsito Trump subirá gastos para ganar guerras Vamos de una vez entonces a ver las portadas De la portada del periódico Nuevo Diario También lo que nos dice sobre el discurso Medina promete saciar sed de justicia en casos de corrupción Y Romeo Santos sorprende con un concierto en el municipio de Baní Partidos de oposición rechazan contenido de discurso del presidente Medina George Bush George W. Bush, expresidente de Estados Unidos Pide respuestas a su puesta injerencia rusa en elecciones Reaccionó tarde, Bushito Empresarios de acuerdo con alza de salarios Pero con cuidado Actividades de Medina incluyeron altar de la patria Tedeón y desfile militar El editorial muy bien titulado de don Percio Maldonado El país le tomará la palabra al presidente Vamos con otros aspectos del discurso que tenemos aquí Aquí el Caribe nos centra su información principal en la oposición a Punta Catalina Dice que, reseña la parte donde Medina dice que se ponen a Punta Catalina Los beneficiarios del pacto eléctrico Del negocio eléctrico, mejor dicho Beneficiarios del negocio eléctrico estarían propediando esto No habrá vacas sagradas, aumento de sueldo a policías La oposición critica el discurso y el Conep y Ángel lo apoyan Canales de riego de la línea están llenos de desechos Proponen aumento de 20% para los trabajadores Conseguir medicinas en Venezuela es una odisea Vamos al periódico El Diario Libre en esta mañana Que dice, reseña la cita del presidente Medina Que dice, aquí no le vamos a dejar espacio a la impunidad No habrá vacas sagradas y todo lo demás Doctor Espinosa, ¿vió el discurso usted, señor? Sí, tuve tiempo de ver la locución del presidente de la República ayer En lo que se supone es la rendición de cuenta de su gestión del año anterior Con relación a los ingresos y gastos que hizo Y la perspectiva de lo que se propone hacer en este nuevo año Donde hubo un capítulo especial al tema de la corrupción Pero previo, como siempre, el presidente trató de justificar Lo que fue el año anterior Y yo tengo siempre mis reservas con los informes Y la rendición de cuenta Porque lamentablemente se convierte en una tribuna Y no en una rendición efectiva de cuenta Porque cuando usted comparece a la asamblea No solo debe prestarle a la población sus logros Sino las cosas que prometió Y que no pudo cumplir ¿Y cuáles aspectos impidieron eso? Porque a lo mejor hay situaciones que justifican Que usted no cumpla con una promesa Y yo creo que en tiempos que se habla de transparencia De rendición de cuenta efectiva Eso es una evaluación que debe hacer el ejecutivo Del año anterior Que contengan todo No solo lo que entiende que son éxitos Sino también las retranca Y retomar entonces las cosas que no se pudieron hacer En el próximo año Pero eso no es lo que ocurre Ahí se va eso Hacer un gran discurso En donde solo se resalta Las cosas que entiende el presidente Fueron positivas Las otras se odian Y no es solo un defecto de este presidente Son todo Y cuando uno ve el artículo 114 Realmente lo que establece Es una gestión del año anterior Una rendición de cuenta efectiva Pero esa es la forma y el estilo Que usan los gobiernos Alguien cambiará eso Por el propio bien De la famosa institucionalidad Que siempre estamos pregonando Creo que hay aspectos importantes Del discurso Sobre todo Lo relativo a la mejoría De sueldos Hacia los integrantes De los diferentes cuerpos castrense De la República Dominicana Eso ha sido un Un planteo que Desde hace tiempo Ha estado Sosteniendo Y demandando La sociedad dominicana La crítica De donde saldrán Los fondos Eso yo se lo voy a dejar A los economistas Aunque el presidente Está bastante claro Y de hecho Su decreto reciente Obliga a identificar Los fondos Para pagar Sobre todo Cuando se va a una contratación Imagino que Al momento de plantearse Un aumento salarial También deberá Tener previsto De donde van a salir Los fondos Para ese aumento salarial Y esos 100 millones Adicionales Para Establecer Bonos De iniciales Para que Los oficiales De la policía Los integrantes De la policía Puedan acceder A vivienda Todo eso Será también En materia de Análisis Y será Debatido Desmenuzado En su totalidad En estos días Que habrá mucha materia Por donde cortar Con relación A este discurso Que posiblemente Había sido Uno de los discursos Que mayores expectativas Había creado En la sociedad dominicana En los últimos años Sobre todo Bueno Tanto Como la expectativa Que tuvo la sociedad Con relación A la definición De la relación O no Del presidente Danilo Medina Que también Eso mantuvo En vilo Durante un tiempo Significativo A la sociedad Queriendo saber Hacia donde Apuntaba Efectivamente El presidente De la república Pero con el tema Relacionado A la corrupción En la república Dominicana Y sobre todo El tema Odebrecht Yo No soy De lo que queda Sorprendido Con lo que planteó El presidente Ni estoy decepcionado Como dicen muchos Creo que el presidente Planteó Lo que Tenía que plantear Lo hizo Y se reafirma Creo que Dije Ayer a alguien O en un tweet Que a mi me parece Que quien confesionó El acuerdo Con Odebrecht Fue el presidente De la república ¿Tú crees? Si, si, si La estrategia El indicio Bueno, claro La forma En como Defendió El acuerdo De manera Tan vehemente Tuvo más Eufórico Que el procurador Que ni siquiera Se paró A aplaudir Cuando estaban Hablando del tema Entonces yo creo Que partiendo De esa De esa lógica No se No se podía Esperar mucho Del presidente Además Se inscribe También En la hora De la teoría De la conspiración Que todo lo que Se mueve Contra Odebrecht Es parte De un plan Conspirativo En este caso No contra el gobierno Sino Conspirativo En contra De los intereses Económicos De la república Dominicana En contra De los intereses De los generadores Eléctricos No, no, no En contra De los intereses De la república Dominicana Por parte De los generadores Eléctricos Y yo creo Como que eso No queda bonito Y no queda bonito Porque ese mismo Presidente Es que le he estado Planteando A esos mismos Generadores Que compren el proyecto Pero es a otro Se lo ha planteado Es a esos mismos Generadores Entonces yo no sé Si efectivamente Hay que estar Justificándolo todo Y tratar de estar De Contaminar Todo lo que ocurre En la república Dominicana Porque plantearse Que esas movilizaciones Están siendo Aupadas Por el sector Eléctrico Yo creo Que eso No es Eso no es Coherencia Porque si hay Sectores Con el que El sector Eléctrico Han dado Siempre Con la dirigencia Política Que le financia Sus campañas Y si aquí El servicio El servicio eléctrico Es un negocio Como tal En el que los Generadores Han prohibido De la sociedad Es porque Ha habido Presidentes Como el presidente Esos mismos sectores Que han abusado Del país Cuando el petróleo Bajó Rebajaron A cerca De un 35% El costo De la factura Eléctrica Y que nos Dijo el gobierno Que no podía Bajar No podía Bajar Porque el estado Había estado Pagando Un subsidio Recuperar Eso dijo El gobierno Igual pasó Con el tema De los combustibles Porque no Bajó la gasolina En el país Con un petróleo Que llegó A estar A 40 dólares Quien me dice A mi Que el destino De Punta Catalina Después que esté hecho No ocurra lo mismo Que no podrá Bajar El servicio De la energía Eléctrica Porque habrá Que pagar Los préstamos Siempre habrá Una justificación Siempre habrá Una justificación En perjuicio De quien En perjuicio De los intereses Nacionales Y a veces Le hacen un arroz Con mango A uno Que generan Una confusión Tal Que uno No sabe Hacia donde Va Yo creo Que eso Es lo Lo peligroso De lo que Está ocurriendo En la República Dominicana Que tratando De justificar Situaciones Señores Es lamentable Y en esto Coincido Con lo que Planteó Vinicito Castillo El presidente En ningún Momento Cuestionó La actitud La confesión Del delito Por parte De Odebrex En ningún Momento Dijo que Cuestionaba Esa práctica Utilizada Por Odebrex Se concentró En la defensa De punta Catalina Y obvio Todo lo Otro Porque El dicho Tendrá sus Razones Y motivaciones Para no Cuestionar A Odebrex Cosa que Han hecho Todos los Presidentes Incluyendo Lo que Han apostado Que han sido Poco Por dejarla Terminar Las obras Que han iniciado En sus países Han cuestionado Esa práctica Irresponsable Pero La República Dominicana La máxima Autoridad No la cuestionó No la cuestionó Bueno Esa es una necesidad O sea Tú consideras Que él No No se Refirió En ningún Momento A la gravedad Del delito Del soborno No lo mencionó Por ningún lado No lo mencionó No sé si Tú escuchaste Que lo mencionó Pero además Yo creo que Está muy claro Carlos Que el problema República Dominicana No es un problema De normativa Porque el presidente También se destapa Planteando La modificación De dos Iniciativas Legislativas Para reforzar Una Las penas La extinción De dominio Y la ley De lavado De activos Pero no tiene sentido El problema El problema La república Dominicana No es la ausencia De normas Yo creo que aquí Puede haber un exceso De normas El tema es La actitud Complaciente Y permisiva Con que se aplican Esas normas Porque el mismo presidente Que hoy está Reclamando Mayor Sanción Para el lavado De activos Fue el mismo presidente Que promovió La modificación Al código Procesal penal Para excluir Determinados Delitos De la posibilidad De aplicar El criterio De oportunidad Y él está Defendiendo Que se aplique No solo El criterio De oportunidad En el caso De los Ejecutivos De Odebrecht Sino también El criterio De conciliación Para que Odebrecht No sea Procesada En la república Dominicana Para que los Ejecutivos De Odebrecht No comparezcan Entre los tribunales Entonces No es un problema De norma Es un problema De compromiso De actitud De nuestras autoridades De plantearse Seriamente El tema Del cumplimiento A la ley Y no estar Promoviendo El desacato De la misma Que es lo que Siempre ocurre En la república Dominicana Que de las más Altas instancias Promovemos El desacato A la ley Y esto Degenerá Lógicamente En una práctica De impunidad Y yo decía En la entrevista Con Eduardo Jorge Prax Yo creo que Si yo fuera Investigado O imputado En el caso Odebrecht Yo pues diría Igual trato Por un problema De que no puede haber Privilegio Hacia uno En perjuicio De otro Yo pues diría Igual trato No te pareció Vamos a decir Correcto El asunto Donde él Dice Que él No No rechazó De plano La existencia Del movimiento Y vamos a decir La razón De ser De los De la gente Que organiza La marcha verde Dice que incluso Hasta se siente Identificado Y considera Que es una buena Y positiva Un progreso En lo que es La posibilidad De expresarse Libremente Aquí en el país Mira Carlos El doctor Hacín usa siempre Una expresión Que yo cuando Hacía teatro La aprendí El doctor Dice Que al expresidente Hipólito No lo juzguen Por lo que diga Sino por lo que hace Pero yo aprendí También Una máxima De teatro Que dice No me lo diga Házmelo sentir No se trata De decirlo Se trata De hacerlo Y por eso Yo creo Que lo importante No es lo que Ha dicho El presidente Es lo que Ha hecho Sobre todo Con el tema Corrupción Yo reitero Tu habito Presidente Que haya hablado Más Sobre la reelección Lo perjudicial Que era Para la república Dominicana Y la institucionalidad Que el presidente Danilo Medina No ha habido Pero cambió El ejercicio Del poder Lo hizo cambiar Tu ha visto Presidente Que haya hablado Más Sobre la corrupción En la república Dominicana Que el presidente Danilo Medina Pero parece También Que Su llegada Al poder Lo hizo cambiar Y dijo Una expresión Muy Muy importante Que no se puede estar Tirando piedra Hacia atrás Pero ya la piedra No es hacia atrás También es hacia adelante Y cuál es el compromiso Que hay Serio De contribuir A que el tema Corrupción A que el tema Impunidad Que es mucho más Amplio Que el tema Corrupción Se acabe En la república Dominicana Hasta donde Vamos a llegar Con esta Situación Y ahora Resulta que hay que Convencer al país De que lo mejor Que ha pasado Es el acuerdo Que se llevó Con Odebrecht Porque vamos a tener Las informaciones Dos meses Cuatro meses Antes O dos meses Antes Que todo el mundo Al final Serán las mismas Informaciones Para eso No había que ser Un acuerdo Para eso Había que ser Un acuerdo Yo creo que Hay que ir Desenredando El hilo Y ver A donde es Que se quiere Llegar Con el tema De la corrupción La impunidad En la república Dominicana Que los indicios No son buenos Yo reitero Desde que inició La investigación Dije que había Un tufillo A tomadera de pelo En todo esto Y parece que Al final Al final Eso conduce A esta Lamentable Situación Cierto Dice el presidente Que no habrán Baca sagrada Claro que no Bueno Uno lamenta mucho Junior también Que el hecho Si no se hubiera Divulgado nada Por allá afuera Aquí no se hubiese Sabido Aquí todo ¿Por qué tiempo Tienen aquí Cuestionando El accional De Odebrecht Porque nosotros También queremos Hacernos los suecos O es la primera vez O aquí se habla De Odebrecht A partir del escándalo Hace tiempo Lo que pasa es Y después queremos Los que debieron Haber llevado Después queremos Reivindicar El principio De soberanía Que no es posible Que la República Dominicana Acuda A organismos Internacionales Para tratar De investigar A profundidad En los casos De corrupción Yo no vi tampoco Una lucha De parte Ni una insistencia De los grupos Que pudieron haber sido Afectados Por haber perdido Concursos En los cuales Estaba licitando Junto con Odebrecht Eso se fueron A los tribunales Eso se fueron A los tribunales Porque en principio Eso era una lesión Privada hacia ellos Ahora tú Yo no creo Yo no creo Que tú Debe aspirar A que ante la confesión De un delito Como el confesó Odebrecht La sociedad Dominicana Deba quedarse Pasiva Dejar Que el agua Corra Y secarme Cuando quiera O sencillamente Hacer lo que se está Haciendo Emplazar A sus autoridades A que asuman Un comportamiento Responsable Con relación Al hecho Fíjate que La mayoría De los casos De corrupción De la República Dominicana Que tienen que ver Con grandes montos Porque eso también Lo he ido aprendiendo A partir de la entrevista Con el profesor Eduardo Jorge Prax Si hay grandes montos No hay problema Porque lo que hay que Perseguir Es el dinero Siempre el dinero Y como los grandes montos Que tienen que ver Con el Estado No hay delito de sangre No hay que causar daño Porque según dijo El profesor Prax Enjuiciar Y llevar a la cárcel A una persona Que cometa Un hecho De esa naturaleza Es causar daño Y podemos revisar La entrevista Hablo de causar daño No quiso él decir Quizás De que la conciliación Se va imponiendo Cada día más Como forma De resolver Ese tipo de problemas Hay mecanismos Hay mecanismos Hay mucho mecanismo De resolución Alterna Los problemas Pero también Hay limitaciones legales Caso en lo que No procede Llegar A ese tipo De acuerdo Pero esta es la situación Que tenemos Hay que ver En que va a desencadenar Esto Ya han planteado Las caras visibles De El movimiento verde Como se le ha denominado O la marcha verde De que continuará La presión social De cara a que las autoridades Pues Asuman Con responsabilidad El tema De Investigar Y procesar A los responsables De Odebrecht Y la aspiración No es que solo A los funcionarios Que han recibido Soborno O los empresarios Que facilitaron esto Pues puedan ser Llevados A la justicia Y Sobre la base Del debido proceso Ser Sancionado Tal y como Manda la ley Porque en todo esto Siempre están Las garantías Procesales Y yo creo que El presidente Hace una reflexión Interesante Hay que saber Que muchos casos No se caen Por falta de prueba Sino por manejo Procesales Y eso ocurre Con casos De narcotráfico Y ocurre Con casos De corrupción Administrativa En el que se trabaja Para que los casos No pasen El sedazo Y el control De los jueces Bueno Y no se trata De un problema Solo De que hay que ir Al paso Yo sé que las Investigaciones No son Una carrera De velocidad Es una carrera De resistencia Pero para llegar Firme A la meta Pero sobre esa base Tampoco se puede ser Olímpico Y entender Que en casos Como esto Donde Ha habido una confesión De un ilícito No haya habido Acciones Más puntuales Para lograr Mayor éxito En la negociación Porque en definitiva Se negoció nada ¿Qué se negoció? Con Odebrecht ¿Cuáles fueron las informaciones Que le dio El representante De Odebrecht Al Ministerio Público En la República Dominicana? Podemos afirmar Que nada Porque depende De que en dos meses Si el juez Coordinador De los juzgados Sin instrucción Valida el acuerdo Si no lo valida No nos dan Las informaciones Oigan como Era negociación Tirándole la vaina Al juez instructor Para que sea El magistrado Alejandro Vargas El que tenga La responsabilidad Y si no lo homologa Decirle Bueno Fue por usted Que no nos dieron Las informaciones Porque era una Era una condición Sinecuanón La homologación Para que el país Pueda tener En dos meses Después de homologado Las informaciones Privilegiadas Pero que recuerde Que si no lo hace igual En seis meses Van a ser liberadas Las informaciones De Odebrecht Si aparecen Los nombres Aparecen A mi lo que me extraña Es que hay gente Contenta Porque supuestamente No hay nombre Es posible Que no haya un nombre Pero no me digan Que no existe un delito En la República Dominicana Que ha sido confesado Por Odebrecht Y que aquí Ya hay uno Que se hizo responsable De recibir El dinero Y ese señor Si hoy le da la gana De irse para Madrid No, Madrid no Porque ahí está caliente La cosa con las empresas Si le da la gana De salir del país Se puede ir sin problema Y no volver jamás Porque no hay ni una señal Que diga Que hay una investigación Seria Y que se quiere Poner control Para lo que han sido Mencionados O lo que el rumor Público se indica Puedan sustraerse De la justicia Y esa gente Está muy tranquila ¿Y sabe por qué? Porque confían En que no le va a pasar Nada Es por eso Que están tranquilos Si la situación Fuera otra Yo reitero Marcelo Odebrecht Entró como un gallito Pero el que vio 19 años En su costilla Lo pensó Igual puede ocurrir aquí Pero Eso es atentar Pero aspirar a eso Es atentar Contra el gobierno Aspirar a eso Es hacerle el coro A los generadores Que si han tenido Coincidencia No son con los promotores De esa protesta Ni con mucho De lo que accionan ahí Ha sido con la clase política Con eso han tenido Coincidencia Porque ellos le han permitido Acabar Acabar Con la sociedad Dominicana Ellos se lo han permitido No los promotores De la protesta Pero Amén Como dicen En Muñiz Y a Dios que me perdone Bueno Hay que ir a ver Esa película Ola